es que qué es lo que estaba pasando en los stage y decía Melcet que las screens van muy bien pero que no se está o sea que no se está manteniendo la identidad no se está trasladando luego hablaban un poco de la parte de los picks y decía que hay personajes que tienes que jugar sí o sí y esto que una de las siguientes ideas del equipo era adaptarse y jugar algo diferente que es verdad que es más difícil pero que deberíamos ser capaces de seguir haciéndolo luego el tema de las coms hablaban del yo ya como capitán del equipo la parte de hablar de los rookies y este sentido y decía que el problema es que en scrims se habla muy poco esa información muy buena pero que en stage somos mucho más caóticos y que lo que estamos haciendo es intentar hablar de o explicar cómo lo hacemos en scrims como lo hacemos en este y que entiendan las diferencias no trabaja sobre ello y lo último que comentaba es lo que necesitamos es identificar cómo llegar al mid game cuando podemos pelear no mostrar pánico que es algo que estamos teniendo bastantes problemas de que jugamos un poco cagaos y que es algo que es en lo que más ha hecho hincapié es curioso eso cuento y porque parece un comentario que tanto en el chat como aquí dirías que es de barra de bar es decir juegas cagado pero el propio pero que merced cree que efectivamente hay un problema de falta de confianza a la hora de pelear y de identificar cuándo claro que es que bueno la info de lo que se transmite en entrenamiento al oficial que no se parece en nada y que se está trabajando y luego lo último que le ha preguntado por el partido contra vidies y dice que vidies es un gran equipo pero nuestro objetivo es competir contra los mejores así que espero hacerlo bien cira kaisa korki mucho daño mágico ella con cira también por lo que puede aportar kaisa korki es verdad que ya daño mágico aporta poco entre entre poco y nada bueno y vidies con talilla zeri y rel bueno campeones muy potentes para los dos equipos korki evidentemente uno de los más jugados y con más éxito también de la leg la propia kaisa también cira no se ve tanto pero bueno ya sabéis que al yo ya la le le ha gustado mucho este split hay que identificar el olafe hay que quitarlo por favor gracias ya está perfecto gracias cuentin bien visto cuentin y esto es un autismo león entiendo no porque no sigue abierto banear nautilus o leona yo prefiero banear nautilus que leona la verdad es que esta compo os dices de picar no no o sea digo que ellos van a que banear o aquí van a banear nautilus entiendo no no por eso por eso claro que nos van a sacar un un support va a ser nautilus ahí está y nosotros nos quedamos con leona porque básicamente no nos queda nada bueno de los metajuegos yo me plantearía banear zack y piqueaba casante hace tiempo que nos vemos a zack pero creo que está muy bien en esta partida pero no sé yo adan con zack tal a ver lo juega lo juega yo creo que lo puede jugar tiene sus piques hemos preferido banear twisted fate la parte del daño la tenemos más que cubierta es verdad que lo que dice que a necro no es especialidad tampoco de la casa pero hombre si lo ve muy bien en las etapa se lo van a obligar a jugarlo hostias no me jodas no me jodas no me jodas siro no lucia en medio no si está talilla si pero es talia jungla lucia en medio claro la talia jungla lucia en medio no me jodas siro quieren jugar doble ap el del clip de siro no me jodas o sea doble a verlo el del clip de siro no me jodas doble daño claro claro si está serie es lucia en medio y el del clip de siro y esto es leona y blind picasante o cuál es el mejor que el puto clip de fresco es contra lucen y contra nook que cojones es esto tío pero es con o sea es con lucia en fresco o sea lucia en quien te fresco y claro no fresco y es real ah no fresco y es lucia no fresco y es lucia si era nook con el real renekton bueno lo mejor es un renekton blind pick bueno te asegúas el que no te pueden destruir la línea no me parece malo yo creo que es de lo más habitual en la top lane sabes que es adam pero has baneado a consecuencia de esto también o sea en consecuencia de prefiero has baneado laff y twisted fate y sabes lo bueno de esto bueno le puede ganar a renekton pero como blind pick en top renekton es de más seguro pero no hay muchas cosas mejores si te metes un casal de cuenta y también te metes de hablada tienes cosas hay que entender que el counter pick de la top lane del lado rojo siempre puede ser una guarrada y más siendo adam es lo que hay no queda otra de hecho en top y esto aquí y reben lo sabe mejor que nadie de los que estamos jugar en top y elegir a ciegas es el mayor drama que hay en el gol porque si ves ese chocasán de cuenta es que te saca otra cosa no hay ningún personaje a día de hoy porque ha habido épocas de el atrox épocas de wend el urgot a día de hoy no hay ningún muñeco que no tenga un counter clarísimo bolivar es bueno contra el nector tal vez ramble es sólido bueno pero ramble tiene problemas porque el ramble como le pilles una vez fuera de ya no para uno claro pero no puedes pensar oye primera vez de mirwin con renekton en todo el año me atrevería a decir que sí no me suena no me suena me atrevería a decir que sí a mí me suena una vez pero no estoy seguro a una parte de una no puede ser una no puede ser seguro yo lo que lo que lo que está claro es que quizás la segunda no la primera a mí me suena una vez que salió como muy por delante o no el casante no lo sé tío el casante no podemos elegirlo contra adan porque se juega un garen de cojones o sea para por ejemplo es es un matcha muy malo a mí elijas lo que elijas la de la empique a arnar antes hacía muchísimo ahora casi nunca lo haré más una contestación al caso irrelevante hable empiqueado sí sí no sabía que era castante que a mí también me molaría más incluso lo que pasa que nar es muy situacional o sea es un pico en el que hay que saber jugar con él controlar el daig de hecho una vez que lo jugó mirwin le destruyeron totalmente si no me equivoco lo ha jugado varias veces o sea no me parece venga vamos va 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 vamos tíos va por favor confianza va me gusta el combo cira leona incluso me gusta ese 3 para 3 me da buen flow y el 2 contra 2 también me gusta que es que hay por favor que necesito ver la tele que le gusta mucho su supa que es su de carri preferido y el alec pero no le acabado de ir bien es curioso es uno de sus mejores picks y el alec nunca acabado pero tampoco ha estado yo creo tan tan viable ojo se encuentra solo lo ha jugado tres veces quizá tenemos que entender en nuestra compo la cira como un personaje cabe hueco las peleas no pensar tanto en el daño a ver si tiras un ulti a 5 sí en la hostia no pero más con la parte de que partas al equipo contrario en dos y con el doble de carri poder matar por ejemplo a bolivia equipo bastante blandito enfrente porque bolivia depende de que itemización tenga puede ser blandito entre comillas entendedme no es el mayor tanque del juego vamos a ver por qué otra porque hay una build que es de ap que pega mucho y se cura si puede ir en la versión a de muy agresivo es que depende lo que más lo que más está jugando en los últimos tiempos es aunque sea súper raro vara de las edades nabori corazón helado rostro espiritual ahí es bastante tanque y ahí está bien sí es no es casante algunas versiones con el que que compartáis el directo yo he puesto un tweet a las 4 de la tarde no me deja poner link en el móvil pero gente vayan entrando porque hoy pues quizá es el partido más importante del año quizá es difícil de identificar porque vamos unos seis y no es la gran final de la ley con las semifinales de no sé qué pero señores hoy nos estamos jugando literalmente la vida es más si perdemos hoy y mañana el primer partido del dialogar a vitality estamos eliminados así que de verdad es clave no lo siguiente ahora sí que sí se nos acaban las opciones arriba matchup difícil para milwin counter pick de adam bolívar va bastante bien contra renekton tiene que tener cuidado level 2 para el oso que obviamente está súper enfocado y tú lo sabes bien reben como top laner en la fase de líneas bolívar es un campeón que está obligado a dominar esa línea cuidado con álvaro se come un golpe de torre pero el tradeo sale bastante rentable y parece ya que nuestra botlane está un poquito por delante otro golpe que se ha comido supa cuidado lo malo es que hemos claseado una wave antes o vamos a hacer una wave antes porque la idea es que yo ya cabe el paz y ya y entonces vas a debear ahora va a rebotar también te digo me gusta ver a nuestra botlane agresivos dos para dos pusheando y ya y dominando no o sea que bien entiendo que la siguiente oleada de bol la dejamos rebotar o la vamos a pushear tampoco es que realmente con con cira busques es gankearon tres no depende de la situación obviamente pero eh hombre si esta que habas waif era bueno sí ya ya sabes a ver iba a decir antes a cosas de bolívar pero ahora me raya un poco ver a tanto mirwin como fresco y ya sufriendo un poco la línea está bien porque está rebotando luce es verdad que es bueno contra corke al principio no sí 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 es que nos hemos comido un poco esta es buena bueno algo es algo es buena entre comillas no counter pick pero en top un poco sí en top un poco es que boliviar contra melés es súper bueno y boliviar sobre todo lo que tiene es que tiene una pasiva que cuando pega creo que son cinco autoataques a la wave o tres mete el rayo sí claro tiene el rayo entonces ahí ya tiene toda la posición todo hecho entonces la tenía el boliviar aquí contra yo no sé si se lo espera este segundo gan que aún así la bro está muy cerca de la torreta es muy difícil sorprenderá el support de v10 básicamente porque tiene el salto y tiene el flash y aquí mirwin tiene la wave eh esto está fatal eh está peligroso piedras porque tiene que flashear vale muy buen flash flash por flash hostia doble flash está muerto está muerto para curarte para curarte lo han hecho muy bien ah muy difícil evitar ese doble flash aquí no gracias a dios tiene peso eso lo que pasa es que adán le va a frisear el problema aquí vale se va a ir no está viendo claro porque si se queda aquí el jungla entonces ya sí que sí pero boliviar puede puede ofrecer con lo de los rayos si deja de pegar y se va a hacer el argi sí porque no carga la pasiva sí pero parece que no quiere frisear parece que quiere pusear e irse a base o lo perdió bien hueón no va a llegar a gordo no no aquí era lo bueno que vuelves con ítem no bueno ítem son a botas no hay nada tiene que rusear tabis o sea no la línea está bastante jodida igualmente sí sí para para milwin o sea primera sangre para boliviar es línea jodida es que boli es muy buen pick y lucian es muy bueno contra corky también o sea yo estoy con reven creo que las solos líneas nos hemos comido dos picks duros corky first pick y me gusta bueno nunca ha tenido los huevos de jugar su luce en medio y en la top lane también seamos sinceros es inevitable al final es lo que decía cuentin pique es lo que pique es adán va a tener el contrapick del lado rojo y ha decidido jugar boliviar no no queda más pero claro renekton ahora está en una situación complicada sabe que no gana el uno contra uno no tiene tp vamos a ver cómo se le queda la oleada y obviamente el oro extra se lo ha llevado se le ha llevado se le ha llevado dependemos yo creo esta partida mucho del yoya y de la bold lane y de la bold lane porque medio y en top nos van a pegar hay que agradecer que que boliviar creo que por oro no ha podido directamente vara explosiva porque entonces es mucho más opresivo ha comprado preferencia por lo menos no tiene claro eso es no es tan opresivo a nivel de uno para uno pero aguanta un poco pero tiene intensos a nos tomamos unas putas botas que en términos de esto también bueno aquí yo ya tiene que ayudar en el dos contra dos no a ver level seis para mi la verdad que está muy buen trade muy buen trade podemos crear los heavy sí 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 ahora mismo está en una buena situación ha pujado la oleada tiene además el dominio disponible adama nivel de itemización no está tampoco muy allá estamos bien la verdad estamos bastante bien ahora mismo en la top lane problema ojo porque creo que no han visto al yoya y eso que talía ha tirado ahí la 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 cosa esa la la cosa esa a la verdad vale van a ver las plantas van a ver las plantas y en bot uno contra uno importante sería el level seis del joya viene mirwin se quiere mover adam también se mueve le queda poco ojo tal vez con el scat el pilla el seis eh a ver si no si no le queda poco le queda poco determinante no cual era un minion tío el top el top un minion un minion chavales un minion en top un minion en top es importante un minion en top vale 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 está bien lo sacamos de la zona guay mola vale vale han gastado todo el cc eh mola mola han gastado todo el cc ellos eh han gastado piedras y salto de rl limpiamos limpiamos el pin guard de que de kevins o no vale momento no se ha recuperado muy bien arriba o sea sí la verdad es que sí pasa que tiene la ventaja de la primera sangre sí pero a nivel de experiencia incluso un poquito por delante sabes a ver qué queremos hacer el joya se está haciendo los kevins rally y talia están viniendo por él muy bueno y álvaro está con el boliviar no sé yo ya cómo está se lo han llevado ellos se han llevado por una y smite claro yo ya no tiene smite a mí la de smitear la wave no me ha molado la verdad creo que se acaban muriendo creo que ha sido un smite emocional bueno va a ser de parto de kevins yo creo que ha sido para querer pelear instantáneo sabes si yo yo también lo creo pero es que ha engaged álvaro aquí cuidado no ha pasado estaba re necto por eso lo ha hecho con los dos kevins bueno a ver no te lo has miteado tampoco puedes impedirlo en bota es tan tan igual no me parece mal le está zonando supa no sabemos que ha ocurrido yo sinceramente creo que el smite del joya no estaba mal porque cuidado álvaro a ver tiene w dudo que podemos pelear esto tiene flash muy buen ulti puede llegar supa con ulti está en camino ahora 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 supa no 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 puede saltar puede saltar puestas buena limpiar lo matas vale 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 sacrificio vamos le ha echado cojones eh vamos muy bien muy bien ojo en ajojo 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 vamos no me jodas que lástima se muere se va a morir era buena era buena era buena escúchame bien jugado eh bien jugado no se le puede decir nada más no se le puede decir nada más si queremos ser agresivos hay que jugar así que pena pensaba que era buena pensaba que se moría el joya tenía flash creo que no tenía rango para hacer nada de hecho se moría si flasheaba y friscovi tampoco tenía rango creo no qué putada nice strike nice strike bien eh bien supita me ha gustado mucho solo ha gastado el flash el limpiar aparte bien ay qué lástima nook sin flash interesante Skyn sí o sea no que seo perdón interesante interesante sobre todo para el level 6 de leona y está cuidado álvaro cuánto te queda para el 6 vale todo el nivel y arrel también más o menos la línea puede venir con la R tiene que tener cuidado recordemos también que el pick de Lucian ahora está bien pero luego decae comparándolo con el corki sí claro claro ahora mismo Lucian es que mira la build de corki es una preferencia de un espadeador claro claro o sea tiene ahora mismo o sea está en la mierda corki es absoluta basura y que recordemos que Lucian Nami no es lo mismo que Lucian solo o sea que Lucian va a decaer bastante luego comparado con un corki que también es importante bueno ojalá pillar 5 kevins un total de los 3 siguientes sería muy clave ya si podemos yo te los cambio por el dragón la putada ha sido no matar a nuke que bonito hubiera sido o sea seo perdón se estoy confundiendo todo el rato bueno 1-2 en el marcador estamos perdiendo el early game ahora mismo su paso 6 se ha llevado la kill muy agresivo supa también cuando ha dado la w el joya que va a recuperar la ultimate otra vez está 400 de oro por detrás doble asistencia que se ha llevado seo y si eres a poner cargos siro como lo estás viendo lo veo bien creo que en top sí que podrían haber evitado quizás la muerte del Renekton si hubiera caleado que estaba en el low pues si el yo hubiera hecho hubiera hecho cover creo que han tenido un pequeño fallo de comunicación pero el niño está bastante bien ya el medio tiene que seguir aguantando no está mal y yo creo que esta partida está en Kaisa la Kaisa cuando os cale con 3 ítems imagino que la jugará con la Kaisa híbrida que mejora también la w y tienen muchísimo rango y pueden jugar con rango con el Korki la Kaisa y la Zyra tenemos mucho rango están bien si la partida está así igualada está bastante bien le une suerte ya de hecho creo que si la partida está igualada vale 6 la Zyra me gusta mucho tiene flash Álvaro no lo gastó pero no sé si lo va a recuperar no no lo tiene supa no tiene limpiar por cierto supa está en un momento bastante malo ahora mismo cuidado pero está hostia vaya pedazo de engaix ¡Bien! 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 ¡Hostia! ¡Qué compazo tú! ¡Qué bien! ¡Qué bueno tío! ¡Qué bueno! ¡Vamos! Vaya ulti de Leona ha sido muy bueno Álvaro es que supa eso te puede seguir aunque no ha tirado la ulti a ciegas total hostia vaya ulti de Leona vamos vamos supa va tío va bien Álvarito tío vamos hostia esto es psicológicamente muy positivo espectacular Álvaro viene de él solo calentarse en medio hacer un engage y morir y a eso su respuesta ha sido vamos a volver a iniciar o sea lo que decía Melce de que teníamos esos problemas estábamos mejorando en eso no sé si vamos a ganar no sé si vamos a perder pero esta actitud de Álvaro después de haber cometido un fallo en medio de haber iniciado de más normalmente te vienes abajo te cagas ya no quieres no tienes esa proactividad la ha tenido tío me ha gustado mucho estos Kevin no podemos pelearlos no tenemos ultis las hemos usado en el dragón hacemos bien ¿sabéis a qué le viene a qué le viene todo esto a Frescowee? está yendo por la trinidad con preferencia acaba de ganar una pelea y acaba de empatar en oro la partida y el Lucian evidentemente es mucho menos opresivo que hace unos cuantos minutos en el momento que han comprado las tabis ya sufre mucho menos las tabis le vienen muy bien sufre menos y cuando tenga la trinidad ya empieza a ser un campeón es una cuenta atrás realmente o sea Nuk tiene una cuenta atrás básicamente sí va a ser peor y peor y ese Lucian debería sufrir mucho contra Zyra Zyra creo que puede hacer muchísimo daño contra todos los carries ahora hay que tener cuidado que no tenemos flashes bueno no solo lo ha gastado el Yoya porque Álvaro no lo tenía ¿no? Álvaro no lo tenía el único que ha flasheado es el Yoya realmente el resto tenemos flash y de hecho Frescowee tiene teleport muy buena comiteada y el combo de Javi con las zarzas ha sido muy buena y también vale vale su patina tiene ítem ojo tiene summoner size está bajando rally hay que hacerlo rápido lo que sea pero no nos calentemos no nos calentemos incluso a este que destoneamos y plaquitas bueno no 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 hemos sacado una placa en Supa a mí me sirve Supa con ventaja a mí me sirve muchísimo no nos calentemos de más aquí cuidado y de hecho cuidado que hay muro de talilla y Frescowee está en medio con Trinidad en base esto no me gusta esto es una mierda esto es una mierda esto es una mierda se veía venir es que se veía venir esta jugada cuando ya dudas ahí sí pero se veía venir esta jugada hay que decir que la Brov lo ha hecho bien porque ha hecho un flash combo espectacular pero se veía venir la jugada no tenemos midlaner en esa jugada está tu medio pusheando está la Wave tocando la torre y el medio enemigo no está vamos broder hay que irse de ahí van a ir a por ti ay Dios mío me cago en la puta sí yo creo que ahí estás en ese momento de tantear terreno pero es que es una cagada claro vale pues si está bajando Corki tantea si quieres ahí quizá puedes pelear o playas pero sobre todo el problema Reven es que al no tener Zira Flash sabes que Senguiz de Rel es gratis siempre y sobre todo cuando ya se ha estampado la Wave si está Corki pegando la torre ya ya la verdad que ha sido ¿el Lucia no te creéis que está? se ha ido a base casualmente no sé y justo el Corki tenía Trinidad no sé que buscábamos pero lo que tengo claro es que pelear yo creo que no porque está supapuseando Bot quiere vaquear y Corki también yo creo que ha habido una ventana donde quizá podríamos sacar algo de ventaja en Bot en Zeri pero yo creo que yo creo que han dudado en meterse a por Zeri o no y luego ya exacto yo creo que es el alcal vamos a por Zeri y tal y cuando han visto que no el no hay que irse rápido y que el engage de Rael con Flash ante una Zeri sin Flash es que es instantáneo claro sabes que estás muerto bueno oye Rael ha gastado Flash algo a ver si lo podemos aprovechar va va no pasa nada chavales seguimos en el partido minuto 14 tiene Trinidad Frescowi empieza a ser un campeón level también casi 11 para él Zupa termina primer ítem tiene el pico y la doble daga también Kaisa escalando poco a poco la Zira tiene ítem ya va a pegar bastante siento que le saca oro pero obviamente porque ha estado en todas las kills en las cuatro sí y un poquito Bolívar sí que se ha ido de madre por esa primera kill no hay un poquito cuidado Frescowi aquí yo creo que tenemos que ceder torre pero ya no da tiempo tiene que ir tiene que ir tiene que flashear no está jodido está muerto ni flashees no flashees no flashees eso es muérete y ya está eso es a ver si podemos sacar algo por ahí trateamos torre de top tal vez sí torre de top y heraldo sí heraldo ya está hecho bueno bueno torre de medio torre de medio hostia torre de medio ¡ahí va! ¡ahí va! ¡ahí va! ¡ahí va! ¡ahí va! ¡no! cuidado llega talilla con la ulti ¿álvaro puede irse? no está jodido está muerto ¡ay qué putada! ¡ah! teleporte en medio me cago en la puta creo que esto es torre de top heraldo ellos torre de bot y luego quizá podemos tirar medio no me ha parecido mal la cazada sobre ahí se ha gastado summoners torre de bot primera para B10 que nos empieza a sacar bastante oro y torre de top que se va a llevar mirwin más heraldo bueno no de hecho la torre de top todavía está bastante entera pero está viniendo talilla ¡ah! ¡qué putada! me ha parecido buena cazada por parte de Álvaro y de Supa no creo que se les pueda decir nada quizá un poco arriesgado a ver muro de Talilla y teleport de Boliviar ahí se ha gastado todo todos los summoners lo que hay ya ¡ah! lo ha hecho muy bien B10 la verdad yo creo que nos ha faltado ahí son ítems en Kaisa o sea a ver Kaisa no está un summoner por eso por eso y probablemente tendrían que haber tenido claro de vamos a ir a gastar el flash ¿sabes? ya tal cual le gastamos el flash nos intentamos ya salvar como sea pero ahí Talilla lo ha hecho que te cagas ha puesto el muro y no ha podido irse para atrás pensaba que íbamos a tirar torre de top y la verdad que Mirwin no ha estado ni cerca pero bueno es lo que hay la torre de medio tampoco es verdad que tenemos Heraldo el cabezazo va a dejar muy tocada la torre y es lo que dice Quentin se nota que este puede ser un buen engage no tiene flash oye el salto este la puta rel tío es que le hace counter a la Leona la Leona te da la E y no puede entrarte hostia le quiere buscar uno contra uno Mirwin le quiere forzar la ulti sí de hecho Adame está jodido ahora va a gastar la ulti para de chasear porque no tiene info del río ya pero está el dragón vivo sería raro que fuera por Mirwin ahora es que lo están regalando lo están regalando ganamos en top y en bot puede ser un arma muy tocha esto es raro sí bueno nos están dando las dos partes del mapa alma tecnoquímica es que lo que ha hecho Mirwin tiene sentido es verdad que lógicamente porque no ha peleado más pero es que dice regalan dragón y en la parte de arriba no hay exacto es raro lo que ha hecho V10 aquí ha regalado el dragón V10 bueno oye no ha agradecido por dragones buen heraldo este de medio este heraldo es bueno porque encima les cortamos rotación sin calentarnos por favor es torre de medio con el cabezazo sí es torre de medio pero aquí simplemente tenemos que cortar me gusta me gusta sin calentarnos sin calentarnos controlamos y ya está o sea está de puta madre cabezazo me gusta me gusta muy bien muy bien arriba arriba que está pasando está ganando está ganando la línea Mirwin pero no tiene ulti tiene que tener cuidado aunque no tiene mucho cooldown la ulti de Mirwin hay que decirlo no tiene mucho oye va muy bien a nivel de Minions es Mirwin mierda ahora van a tener flash está muerto está muerto le van a cazar hostia que buena ulti de talilla puede hacer algo el Yuya ¡eh! ¡eh! tepe, tepe, tepe tepe, tepe supo pega supo pega supo pega vamos nooo 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 vale 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 buena vamos vamos supita flash no no tiene flash no tiene flash nadie ulti que para no 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 bolivia se cura entero hay que irse le ha quitado el escudo se cura mucho me cago a la puta te huele la cuba le va a la cuba vamos hostia vamos hostia bien 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 le ha sacado el escudo con la W vamos es torre estamos a menos de 2000 de oro con dos dragones va va bien muy bien estará a punto de segundo item yo creo eh esto esto es lo que quiero en mi puto equipo tío peleamos joder si perdemos perdemos pero peleamos hostia el TP a ver te digo una cosa el TP no estaba mal el TP no estaba mal como han reaccionado el TP no estaba mal ha quitado un huevo fresh si si se nota que a Supa le falta daño tío se nota que no está en su mejor momento Kaisa y aquí que viene el W al escudo aquí aquí Mirwin le ganaba si llega a controlar si llega a controlar aquí Mirwin que el Eclipse se le estaba se le acababa el cooldown y le volvía qué putada qué pesadilla cuidado que no hay está muerto joder qué pesadilla tío otra vez tres en top qué pesadilla tío sacamos algo porfa vale hace tiempo nada qué pena madre mía tío qué pesadilla torre de medio no hoy sí uy casi torre de medio tier 2 me cago en la puta torre de bot pero mira todo torre de bot y casi medio bueno la torreta de tier 2 de bot la tocaremos o tenemos presión robamos toda la junta y que es a nosotros también ahhh vale vale dos minutos fres ya va por delante de nuke y esto es muy importante sobre todo en el segundo objeto de fres si llegamos a la segunda torre de medio era brutal qué putada sí pero cae en nada también cuánto queda para el dos minutos y cuidado con las liadas ahora hay varón en breves vale caeis a dos ítems eso es bueno cuánto le queda fresco de hecho te caeis a dos objetos dos y medio ¿qué va ahora por el Crypto Bloom? diente de Nashor supa va muy bien diente de Nashor diente de Nashor que le debería y qué le puede matar a supa engage de reel con boli y tal Lucian jugando agresivo toma o sea ahora mismo diente de Nashor le debería de revolución de WD que son las que le quedan no sé si la de la cula tiene Shiro con esto no 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 tiene todo mejorado supa ah sí no la WD no le falta 1200 de euro o sea el tema de esta partida la mayor amenaza que tiene Maddaiions es tolota la talilla o sea la compu de B10 si talilla por algún motivo llega a tardar la fight o no está donde tiene que estar B10 pierde porque todo va alrededor de o bien del English de Leona o del Storm de Boliviar con la ejecución de talilla seguida del combo realmente Maddaiions lo que tiene que hacer es llegar antes a los sitios pillar visión hostia una putada TP el yo ya se va hagamos algo aquí TP de nook vale hay one shot ahí Xeo está muerto ¡BARRO! bien cuidado bien reaccionado bien reaccionado calma 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 bien reaccionado supa ha flasheado la rel ¿no? sí le ha flasheado es importante es importante reel ha flasheado eso es bueno y TP de nook y esto es dragón para nosotros luego no creo que lo peleen ¿no? no debería tener zonias para el dragón al no tener zonias para el dragón también es muy bueno ¡cuidado! no me jodas vale vale toda la partida depende realmente de supa y de las w y el rango tiene la w ahora con este tomo sí ahora no le falta acabarlo creo pero se le ha acabado la barra amarilla lo digo por eso ya lo tiene tiene todo evolucionado supa pues ahora el supa va a jugar con la w va a ir pokeando a visión o sea lo más importante sabéis que lo bueno que ha flasheado reel y supa tiene flasheo lo más importante es evitar el engage de boliviar o de reel con la talilla detrás si la talilla no te ejecuta el combo para one shot las teamfights en el front to back se gana porque tienes el cork y tienes la caixa y tienes zira en carrera de PS pegas más 100% ahora el problema es si te hacen un engage con la reel cuidado con adar cuidado con adar lo estamos viendo ¿no? sí, sí le estoy viendo vale, vale mientras tengas a la caixa supa no tiene flash por poco calma y el yo-yo tampoco por poco cuidado podéis ir pillando visión con la w no hace falta fichear tiene super doble de supa si lo juegas lento estás en una buena zona cuidado hay que ir tranquilo si es que es así calma y la subida al 14 por favor y la subida por culo si es que no tienen que fichear tienen que jugar que gana la zona de control antes que vese y que no entre tienes tira tienes caixa lo único es la reel que tiene flash up y es la única herramienta que te puede engajear y te van a un setarón tío mientras tú estés antes que ellos vas a ganar todo el rato porque el rango no tiene counter literalmente vale, puntito de alma que algo está gratis venga es buena no tiene flash no, no, no no está mal llega a midwinn otra ya está bien otra lento lento la torre de medio casi tirada señores tres dragones señores tres dragones señores lento el yo-ya tiene flash ahora importante para hacer tiempo vale recitamos está bien para pillar tiempo mientras uno los tira en medio mientras uno los tira en medio está bien va a quedar supa que estará esperando a conseguir el diente de Nashor pero eso se queda farmeando y cuando tenga de tres objetos no, la caixa tiene muchísimo valor en esta partida porque nadie la puede matar literalmente no tiene herramientas a no ser que supa la lie que no debería de liarla que es lo que dices de comerte el muro de la tejedora con el franquio que te quedes encerrado entonces mientras más daños tenga visión en la zona y lo jueguen bien la partida depende de ellos o que salten la de talilla también nos podría joder si hace la ulti ahora el que tiene mucho daño en el tercer ítem también es Corky sí, sí en carrera de DPS gana más daño unos 100% y segunda torre de medio casi tirada señores estamos a 2000 de oro pero con tres dragones y tiene bastante cc el dragón tecnoquímico cuidado cuidado da venir la talilla con el ulti vale estamos tepeando no he entendido esta jugada llegamos al río llegamos al río no he entendido esta jugada no no he entendido esta jugada pero no he entendido esta jugada porque no somos puestos agresivos pero porque no somos puestos agresivos pero pero por qué me he vergüenzado la vuelta no sé qué ha pasado por el tepe de fresco pero da igual el tepe de fresco es que tampoco lo ganábamos es que me la caixa lo que está haciendo aquí W de caixa y plantas es que pero esta situación es muy jodida ahora no entiendo que hemos hecho hay tepe de Mirwin no hay tepe de Mirwin que buena hoy va lo ha atrapado el Nashor madre ¡Saltale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cada en la cojones! ¡Cuidado, boli! ¡Cuidado, boli! ¡Matados! ¡Que no se lo hagan! Se lo van a hacer igual me cago en la puta ¿Puedo llegar a Mirwin? ¡No, y encima no se resetea! ¡Vale, vamos! Tenía flash Supa hostia, tío hostia, tío hostia, tío es incomprensible lo de top, tío es incomprensible lo de top, tío no tiene sentido pero es incomprensible también te digo esto no lo hemos salvado de milagro, eh ya la han jugado muy bien pero era un 3 para 5 igualmente pero está muy bien jugado es muy complicado es que está replay de igual ponme la de antes Supa tenía flash y la han pillado creo sí, la brov ah, qué putada estaba muy ganada esta teamfight si Supa sobrevivía ¿verdad? sí pero a ver tiene una nuca es que encima no se ha reseteado el Nashor ya madre mía, tío madre mía, tío es que es inexplicable lo de top pero es que aunque haya TP que el TP es una locura es inexplicable pero ¿por qué buscamos esa jugada? ¿pero por qué buscamos esa jugada? Mirwin está muerto ¿no? no, no, la brov es el que está jodido a ver sí, pero tiene salto o sea, es difícil la brov es tanquísimo no le quita mal pero tío pero es que no lo he entendido ya cosas buenas se les va a ir el dragón o sea, el Nashor justo antes más o menos cuando está el dragón hostia puta, tío entonces podríamos llegar a pelear nuestro alma sin que tengan Nashor y aunque vayamos por detrás en oro voy al baño yo creo que escalamos un poquito un poquito mejor ah, pero da igual el Nashor Reven es matador tío o sea, que sí que se puede ganar la partida pero es lo que decía Shiro si es que no hacía falta forzar ese tipo de jugadas acaba de tirar R el Yoya sí sí, sí acaba de tirar R el Yoya no tenemos ulti pero porque se habrá equivocado hombre, me imagino que se ha equivocado claro, tampoco sí se habrá equivocado sí, ya está pero ¿cómo tiras la R sin querer? bueno, tampoco espero que no haga falta tiene bastante cooldown ¿no? 70 segundos sí, por ahí hermano ¿qué cojones pasa cuando se hace un Nashor el equipo enemigo, tío? que siempre es un powerplay de dos mil millones de oro y empezamos a cagarnos encima pues te lo explico muy rápido que ya vamos sin ganar un mapa desde tres meses Reven cuando de los últimos 10 has ganado uno te entran dudas es normal ahora sabes que estás por detrás ves el marcador de kills 8-14 ves que tienen Nashor es normal pero tenemos set up para pelear les podemos pokear les podemos pokear podemos jugar esto te lo digo en serio esta partida la podemos ganar ya Reven pero no hace falta que te lo creas tú que se lo tienen que creer ellos que igual sí que lo saben pero es normal que tú como jugador pues cuando tienen Nashor y crees que vas a volver a perder se los ha quitado hasta la cándera ¿vale? que locura lo que tenemos que estar ahí en medio hay que defender esto frescoe va a tirar top me parece arriesgada esta jugada de frescoe pero bueno claro y no hay ulti de Cira no tiene TP frescoe el problema es abajo ahora el problema es abajo ahora bueno el Nashor no es decisivo pero tradear bot me refiero son 20 segundos ¿no? tradear bot por top sería bastante bueno lo malo es que aquí ellos tienen ulti de talilla cuidado madre mía Bolívar está al 17 madre de Dios si la roa vamos a regalar el dragón la roa da mucho hemos decidido darle el dragón bueno ¿tiramos medio? no podemos está un auto medio literal un auto ¿hay posibilidad de robar esto? no a ver este esto es bueno esto es bueno si tuviésemos R vale ¿dónde está la R de Cira? la tiene la tiene ¿y por qué no la tiramos? no tiene flash no porque Álvaro ha fallado la E claro era tirarla casi por tirar cuidado medio era tirarla por tirar la R de Cira ¿le forzamos algo? hostia como pega Caixa que barbaridad los cohetes la verdad que Caixa pegó una barbaridad ya no si el Naso lo sacó ya vale tres ítems para Corky tres ítems para Caixa podemos jugar esta partida de verdad me la pelan lo oro que nos saquen obviamente es una liada son 7000 de oro pero si se juega bien podemos ganar es que son 7000 de déficit ya pero sin el error de top estás a 2500 tío pero es que luego se nota que no pasa nada que yo también creo como Reven que se puede ganar si yo estoy diciendo que no que One thing no quita no que te ha metido un gole propia ya está sí o sea lo bueno que P10 tiene una copa de dive o sea no puede hacer si entra es para divearte entonces claro lo pone en Demand Lions que se puede escalar fácil y tienes alcor con el boli sí que se pueden calentar un poco el tema es que bueno no no pero él dice claro que tienen una set up para divearte claro el tema es que simplemente lo de top no hacía falta ya está no pasa nada ha sido una play que bueno son errores que tenemos que conseguir un buen pokeo y que no nos consigan lo bueno de que es un alma tecnoquímica y de que encima tú tienes tres dragones que la partida ni llega al elder y el alma te la pela porque primero ni van a llegar y si la tuviesen no es un alma decisiva porque encima no la van a tener claro si aquí tuviesen un alma geste y en tres minutos sale el elder la partida está 90% perdida 99 pero claro tienen un dragón que es tecnoquímico el elder no va a salir la putada es que va a ver Nashor bueno en el Nashor se jugará vamos a ver qué tal en el Nashor con suerte yo ya llegué con tres ítems que le falta una pa'l rabadón cira ya empieza a calentar necesitamos a fresco en la partida tío o sea la próxima teamfight por favor cuidado aquí cuidado por favor no me jodas pero no fechequees con cira madre flash bueno no pero está muerto ¿no? sí hostia supa se ha tirado con todo ha flasheado está muerto esto es malo esto es una puta mierda esto es una puta mierda ¿puedes matar a seo? no es que no está fresco tampoco ser limpia ¿puedes matarlo? no 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 y se va a morir Álvaro pero y fres también se va a morir creo pero pero ¿qué estamos haciendo? esto que es o sea si encima con cira pones la w y tiras la q y no haces fechequees tío y más teniendo una taliña en frente nada 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 encima tenemos mala suerte tío y Milwin se ha quedado a un golpe de matrasio también te digo bueno tenemos mala suerte qué mala suerte vamos a tener si hemos jugado esa pelea no se puede jugar peor madre madre de dios y de mi vida madre de dios y de mi vida yo chavales quiero de verdad quiero ser optimista pero es que es que la leg no se puede ganar una partida así tío que sí que kaisa tiene cuatro ítems pero es que no sacan 25.000 de oro o sea es que no son 10k de oro esto es una puta locura tío mucha experiencia también esto es una puta locura tío esto es una puta locura esta partida era muy ganable esta partida en invierno la ganamos 10 de 10 veces pero 10 de 10 veces la ganamos es que ya no es el error del Nashor es que es el error del Nashor más este es que han sido pues un déficit entre las dos jugadas de 8.000 de oro fácil sí claro te mueres dos Nashors y al final ellos también escalan es que no nada más que el Nashor te da un nivel entero el boliviano se te pone dos niveles con la roa más Nashor o sea es una bola de nieve que es lo que bueno te sacan 11.000 de oro es que no estamos mirando el marcador de oro porque estamos pendientes de la build pero es que es así o sea no 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 estoy no además se queda igual no lo estoy no lo estoy entendiendo tío o sea no 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 te lo juro que es es surrealista lo que acaba de pasar tío no me parece mal lo que ha hecho supa porque ha intentado como arreglar la jugada y ha jugado agresivo porque bueno que se muera el Yoyahi al final significa Nashor gratis pero 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 qué cojones tío pero pero qué cojones tío o sea el tema es que en ningún momento nos estamos juntando a esto lanzar cohetes ahora ya es tarde en el sentido de cómo se nota el castigo ¿sabes? ya a ver si la cagan yo aquí lo que pienso es que la cagan pero es que no es que es muy difícil cagarla tiene que ser pero es que encima los que somos por activos en las cagadas somos nosotros es por agarrarme algo claro y la red cuidado con el faz de la rel ahí está no tiene ulti ni siquiera para tirar pues nada a rezar que mañana vitality pierda tío porque si no estamos fuera no hay más claro también te digo quieres pasar así porque esto ocurre sí yo quiero pasar así sí yo antes que estar eliminado como sea la verdad pero para tirar TP ¿no? y se acaba aquí se acabó sí no es que nos sacan 15.000 de euros ahora hay que intentar la pelea de mierda es que no no lo sirve pero ya pelea lo que sea el problema es ese que encima nosotros es que no podemos pelear nosotros podemos pokear pero es que esto esto es injugable mira que Supa lo está intentando por Jyoti ah pero Jyoti bueno ay Dios mío es eso o sea tenemos 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 que aligerar las ideas de ir al río cuando no hay nada que pelear ahí nos ha costado la de top y la de bot es que han sido dos movimientos muy malos jugar alrededor de medio les vas echando con los cohetes y las subedoles de Kaisa y a partir de ahí vas ganando el río creo que decía Siro ha habido un par de TPS pero que el problema es TPS es trolear la partida pero el problema no son los TPS es querer comitear jugadas que no tenemos que comitear claro o sea sí pero son jugadas que pero me entiendes sí interrogante ya 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 lo sé es literal interrogante pero bueno no sé ni qué decir la verdad estoy roto es una putada o sea es que ves la partida que ha empezado tan de puta madre porque estábamos muy bien al principio de la partida y ves como el equipo se va apagando poco a poco y va tirándola da rabia para mí es frustrante es frustrante es que vamos 1-7 o sea hay que de cara